Varias mujeres han sido asesinadas y despellejadas por un asesino en serie conocido como Buffalo Bill, y para dar con su identidad, una agente del FBI le pedirá ayuda a un criminal mucho más aterrador, el caníbal Hannibal Lecter. Hoy les traigo el resumen de El silencio de los inocentes, pero antes de comenzar te pido que por favor te suscribas al canal ya que eso me ayudaría muchísimo, y si gustas también dejarle un like al video. Ahora sí, vamos con el resumen. Esta historia comienza con Clarice Starling, una joven que está en formación para convertirse en un agente del FBI. Un día el superior Jack Crawford le dio como tarea hacerle una entrevista al psiquiatra Hannibal Lecter, un caníbal y asesino en serie que se encuentra encarcelado, y de esa forma obtener pistas sobre la identidad de otro asesino en serie apodado Buffalo Bill, quien mata a mujeres jóvenes y posteriormente les quita la piel de sus cuerpos. Clarice fue al hospital mental en donde Lecter estaba recluido y después de una breve y educada conversación, ella le entregó el cuestionario, pero Lecter le pidió que se retirara porque se sintió insultado por el equipo del FBI al haberle enviado a una simple pasante para sacar la información. En lo que la agente Starling se iba, uno de los reclusos llamado Mix le arrojó su s*** en el rostro. Debido a esa falta de respeto, Lecter le pidió que regresara y le dijo que podía obtener pistas sobre Buffalo Bill localizando a la señorita Esther Moffett, una de sus antiguas pacientes. Ese nombre la condujo a un establecimiento de bodegas, lugar en donde consiguió la cabeza de un hombre dentro de un recipiente de vidrio. Ante esto, Clarice regresó al hospital mental para hacerle preguntas a Hannibal sobre su descubrimiento. Él le dijo que esa cabeza era de Benjamin Raspial, un travestista que se cambió el nombre a Esther Moffett y se involucró amorosamente con Buffalo Bill, quien terminaría asesinándolo. Lecter también dijo que conocía la identidad de este asesino, pero solo iba a colaborar con el caso si se encontraba la manera de trasladarlo a otra institución mental, ya que no soportaba al Dr. Frederick Chilton, director del hospital en el que se encuentra recluido. Justo al día siguiente, la quinta víctima de Buffalo Bill fue encontrada en un río ubicado en Virginia. Entonces Crawford y Clarice se trasladaron hasta la zona para participar en la autopsia. Lamentablemente, la víctima fue asesinada de una forma atroz y le retiraron partes de la piel en forma de diamante. Al observar una foto de la boca del cuerpo, Clarice se dio cuenta de que este tenía un capullo de insecto insertado en la garganta, así que en la noche lo llevó con unos entomólogos y estos determinaron que era una querontistix, mejor conocida como la mariposa cabeza de muerte, cuyo hábitat se limita a zonas de Asia. Esa misma noche, pero en el estado de Tennessee, una chica llamada Katherine Martin iba de camino a su casa hasta que se encontró con un hombre que estaba tratando de subir un mueble a su camioneta. Al ver que la tarea se le estaba dificultando, ella le brindó su ayuda, pero realmente todo era una trampa, ya que ese hombre era Buffalo Bill, quien la golpeó hasta noquearla y después la llevó a su casa para arrojarla en un pozo y mantenerla secuestrada. Dos días después de ese acontecimiento, todo el país se aterrorizó cuando se dio la noticia de que Katherine había desaparecido y su madre, la senadora Ruth Martin, le envió un mensaje al secuestrador pidiéndole que no le hiciera daño y la dejara ir. Las autoridades tenían claro que podía tratarse de Buffalo Bill. Por lo tanto, Clarice regresó al hospital mental y le ofreció un trato falso a Lecter, que consistía en que, si él aportaba información relevante para atrapar a Bill y rescatar a Katherine, la senadora lo transferiría a una nueva institución, donde gozaría de más libertad, paseos en la playa y una ventana con vista al exterior. Lecter aceptó la oferta y le reveló que Buffalo Bill es un hombre que se odia a sí mismo y trata de convertirse en un transsexual gracias a la violencia y perturbación severa que experimentó en su niñez. Poco a poco se iban obteniendo más pistas sobre la identidad del asesino, pero al día siguiente el Dr. Chilton, que escuchó en secreto toda la conversación entre Lecter y Clarice y estaba molesto con esta última porque ingresaba constantemente a su hospital sin su permiso, le confesó a Hannibal que el trato que le ofrecieron era falso y para beneficiarse le propuso uno verdadero que logró acordar con la propia senadora. Si revelaba la identidad de Buffalo Bill y Katherine era encontrada a tiempo, sería transferido a la prisión estatal de Tennessee. Lecter aceptó, pero puso como condición que solo le diría esa información a la senadora en persona, entonces el Dr. Chilton lo llevó a la ciudad de Memphis para que hablara con ella. Hannibal le dijo que el nombre verdadero de Bill era Louis Friant y después de hacer comentarios de mal gusto sobre Katherine y su posible muerte, también mencionó algunas de las características físicas del asesino y cómo lo conoció. Tras esto, Lecter fue reubicado en el Palacio de Justicia de Memphis y mientras un orgulloso Dr. Chilton daba declaraciones sobre cómo logró sacar la información al caníbal, la agente Starling se infiltró en el lugar para hablar con él. Ella le sacó en cara que estaba dando pistas falsas, puesto que Louis Friant era realmente un anagrama de Iron Sulfide, que en español es Sulfuro de Hierro. ¿Y qué tiene de especial esto? Bueno, pues una forma del sulfuro de hierro es la pirita, también conocida como el oro para bobos. La cosa es que también intentó obtener pistas verdaderas sobre Buffalo Bill, pero Lecter no dijo nada relevante y el Dr. Chilton no tardó en aparecer junto a la seguridad para conducirla hasta la salida. Esa misma noche cuando los policías le estaban llevando la cena, Hannibal logró quitarse las esposas con el clip de un bolígrafo que le robó al Dr. Chilton la noche en la que le ofreció el trato y de esa forma acabó con ellos. Al escuchar el sonido de algunos disparos, los otros policías que estaban en el edificio fueron a ver qué estaba pasando, y además de encontrarse con una escena muy aterradora descubrieron que Lecter también estaba muerto. Después de revisar correctamente el lugar, se dieron cuenta de que uno de los oficiales seguía con vida, pero realmente todo era un engaño, ya que Hannibal se hizo pasar por este usando su uniforme y la piel de su cara como máscara, y cuando la ambulancia fue a buscarlo, se la quitó y asesinó al paramédico para escapar. Mientras revisaba el expediente del caso, la agente Starling decidió redirigir la investigación hacia la primera víctima de Buffalo Bill, Frederica Bimmel, así que visitó su casa en Ohio y descubrió que era costurera. Aparte, observó que algunas prendas de su armario tenían parches con una forma similar a la piel arrancada de la última víctima, y gracias a esto se percató de que el asesino es costurero, y su plan es hacer un vestido con la piel de varias mujeres para usarlo, y finalmente sentir que es eso, una mujer. Inmediatamente, Starling llamó a Crawford para informárselo, y él le comunicó que ya sabía quién era y estaba en camino a su ubicación, pero… ¿cómo? Pues gracias a las palabras de Hannibal, indagaron en los casos de cambio de sexo rechazados en algunos hospitales, y encontraron el de James Gumb, quien años antes había importado orugas vivas de Surinam por el aeropuerto de Los Angeles, y vive en Illinois, Chicago. Clarice se ofreció a viajar a Chicago para acompañarlos en la captura, pero Crawford le ordenó que se quedara en Ohio para vincular a Gumb con el caso de Frederica antes de procesarlo. Entonces, la agente se encontró con una de las amigas de la chica quien le comentó que ella trabajó para una tal señora Lipman antes de su muerte, así que Clarice le pidió su dirección para hablar con ella también. En lo que Crawford emboscaba la supuesta residencia del asesino, la cual estaba vacía, Starlin llegó a la casa de la señora Lipman y fue recibida por el propio James Gumb, quien aseguró llamarse Jack Gordon. Ella entró para hacerle algunas preguntas, y al ver a una mariposa cabeza de muerte posarse sobre algunos instrumentos de costura, entendió que finalmente había dado con el asesino, entonces desenfundó su arma e intentó arrestarlo. Sin embargo, Bill consiguió ir hacia su sótano, que parecía un laberinto porque contaba con un montón de habitaciones. Clarice lo persiguió y de un momento a otro todas las luces se apagaron, quedando sumida en completa oscuridad. Usando unas gafas de visión nocturna, Buffalo Bill la siguió a sus espaldas y engatilló su revólver pero al oír el sonido del percutor del arma, Clarice se volteó rápidamente y le disparó en múltiples ocasiones para asesinarlo y finalmente, logró rescatar a Katherine. Días después, se llevó a cabo su graduación de honor como agente especial de la academia del FBI, y mientras celebraba Hannibal la llamó para decirle que no la iba a buscar ni a hacerle daño porque el mundo es más interesante con ella en él, y que le agradecería ser correspondido de la misma forma, pero Clarice le dijo que no podía prometerle eso. Tras eso, Lecter se despidió diciendo que se iba a cenar a un viejo amigo, refiriéndose a la persona que lo mantuvo encerrado por varios años, el Dr. Chilton, quien escapó a un país afrontillano para esconderse del caníbal, pero como podemos ver, este estaba a un paso por delante de él, y así es como termina el silencio de los inocentes. Gracias por ver este video, si te gustó suscríbete al canal y comenta que te pareció. Hasta la próxima.